¡Hola niños y niñas de los primeros años básicos! Hoy día me corresponde presentarles la canción de la letra Z, el zorro y la sílaba C de Cecilia. ¡Atención! Estaba el zorro desaballando, Cerdita Cecilia listos para almorzar. Cerdita Cecilia es una ciclista muy linda, con ojos celestes y en su boca, es de color cereza. Le gustan las cebollas, maíz, análogos y ciruelas. El zorro, Cerdita, el zorro y Cerdita. El zorro desaballando, sus zapatos color zafiro. Visita a su amiga la perdiz, que está muy infeliz. Porque en su nariz se ha metido una lombriz. Cerdita Cecilia ayuda a perdiz, con una raíz para su nariz. El zorro de esa valla, le regala un cepillo para limpiar. El zorro, Cerdita, el zorro y Cerdita. ¡Espero que les haya gustado! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Hola niños y niñas! Soy la tía Catalina y hoy les voy a presentar una nueva letra. Así que atención, hoy día vamos a aprender la sílaba C, C, como la palabra cebra. Bueno, niños y niñas, la sílaba ceci suena como si hiciéramos el sonido de serpiente. Cuando se articula solamente con la vocal E, I suena como la letra C, comparten el mismo sonido. Atención, esta es la letra C, pero cuando suena con la A, la O y la U, el sonido es C. Y esta letra C, cuando se junta con la vocal E, I suena S. Entonces, si yo junto la C o la, suena K. ¡Muy bien! Si yo junto la, recuerden que la S. Si yo junto la S, la E suena C, como Cecilia. Si yo junto la C, con la I, suena T, como ciruela. Y ahora con la O y la U suena K. Si yo junto la K y la O, suena K, como corazón. Y si yo junto la K con la U, suena K, como cuna. Entonces, vamos a repetir. Recuerden que las que están con rojo suenan S y las que están con azul suenan K. Entonces, K, C, 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 C. Recuerden que es la que está con rojo, que suena S. ¿Qué dice? Dice cerro. ¡Muy bien! Ahora K, recuerden que suena S, con la I y la E. ¿Qué dice? ¡Cielo! ¡Excelente! Ahora, recuerden que suena S. Muy bien, Cervita. Ahora, niños y niñas, vamos a aprender la siguiente letra. Es la letra Z de la palabra o el animal zorro. Así que, atención, la letra Z comparte el mismo sonido que la C, 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 que suena S. Y también con la letra S de sapo o de serpiente. Suena como el sonido de la serpiente. S. Por lo tanto, si yo junto la S con la A, suena SA. Si yo junto la S con la E, suena C. ¡Muy bien! Si yo junto la S con la I, suena SI. Si yo junto la S con la O, suena SO. Y si yo junto la S con la U, suena SU. ¡Muy bien! Ahora, tienen que leer lo que dice la siguiente palabra. ¡Muy bien! Dice Zorro. ¿Acá? ¡Excelente! ¡Zapallar! ¿Qué es un pueblo? De Chile, que sale la canción de la tía Alba, de su rock del zorro. ¿Qué dice? ¡Excelente! Dice Zapato. Y acá, que es algo que se juntaba la cervica con el zorro. Hacían una actividad juntos. ¿Qué dice acá? ¡Almorzar! ¡Excelente! Ahora, vamos a leer lo que dice la siguiente oración. La cerdita Cecilia. La cerdita Cecilia. Las cerditas, la cerdita Cecilia. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos con otro. El zorro almuerza zapallo. El zorro almuerza zapallo. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Niños y niñas, lo hicieron muy bien. Hoy conocimos la letra Z, que suena S. Y la letra C, que cuando se articula con la E y la I, suena C. Sí, lo hicieron excelente. Sí, lo hicieron excelente. Nos vemos en el próximo video con la tía Otilia y el tío Fabio. ¡Adiós!